Una vez se vive la vida No podemos despertar cuando el día esté muriendo Hay momentos para amar y hay que amar en el momento Porque el tiempo Se nos van a ir como el largo en las manos Se nos van a ir sin poder evitarlo Y el reloj nunca vuelve atrás No tendrás tiempo de cambiar Piénsalo a mí Porque el tiempo se va Se nos va Ante ti se extiende la vida Debes darte prisa para llegar No retrases más la salida Hazlo ahora o nunca lo alcanzarás No podemos esperar El mañana nunca es cierto Hay momentos para amar y hay que amar en el momento Porque el tiempo Se nos van a ir como el largo en las manos Se nos van Se nos van Sin poder evitarlo Y sabes que el reloj nunca vuelve atrás No tendrás tiempo de cambiar Piénsalo a mí Piénsalo a mí Porque el tiempo se va Se nos van Se nos van a ir como el largo en las manos Como el largo en las manos Que se nos van a ir sin poder Y sabes que el reloj nunca vuelve atrás, no tendrás tiempo de cambiar, piénsalo a mí porque el tiempo se va, se nos va. Quien amor a mí, se nos va a mí, y sabes que el reloj nunca vuelve atrás, no tendrás tiempo de cambiar. Piénsalo a mí porque el tiempo se va, se nos va, se nos va a mí. Se nos va a mí.